Grupo Cipse, en cadena estatal. Este es un corte informativo. Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos a la información de este viernes 20 de mayo del 2016. Aprecio como cada tarde la sintonía a través de tres estaciones hermanas de Grupo Cipse. Como son La Comadre 98.5, Amor 100.1 y Kisefein 97.7. Soy Antonio García y estas son las noticias. Mejorar los modelos políticos en México y el Estado es el objetivo del Seminario Ejecutivo de la Agenda de Campaña a la Gobernanza. Y en su participación de este evento, la Máxima Casa de Estudios en Yucatán señala que una de sus metas es impulsar un plan de desarrollo renovado para el 2020. Así lo da a conocer José Williams, rector de la UADI. La Universidad Autónoma de Yucatán, en su plan de desarrollo institucional, declara su visión al 2022, que es ser la institución de educación superior en México con el más alto nivel de relevancia y trascendencia social. Y es a través de su programa de responsabilidad social universitaria que toma permanentemente conciencia del Estado que guarda su desarrollo. La Catedral de Mérida fue declarada como candidata a Tesoro del Patrimonio Cultural de Mérida. A pesar de que la campaña inició hace apenas unos días, casi un centenar de personas han presentado sus propuestas. Le informo que la Catedral fue inaugurada en 1598. Está dedicada a San Ildefonso y es la primera levantada en América Latina. Además, se considera como la más antigua de todo México. Renan Aguayo, director de la Escuela Secundaria Federal Número 1, Santiago Burgos Brito, nos informa que inició una campaña denominada Prefiero un amigo que al celular. Esto para concientizar a los alumnos a ser uso responsable de los teléfonos móviles. Por su parte, los profesores mencionan que el uso del celular había empezado a crear conflictos entre padres de familia, maestros y alumnos. Escuchemos al director Renan Aguayo. De ahí nació la idea de concientizar a nuestros alumnos que reconocemos la importancia del teléfono celular, sobre todo en la época actual. Pero también los queremos orientar para utilizarlo de una forma adecuada, únicamente de forma necesaria. En más noticias, la Red Escudo Yucatán lanzó la convocatoria a toda la sociedad civil organizada, cámaras empresariales e instituciones educativas para participar en la mesa de análisis y elaboración de propuestas en materia de prevención social del delito. Se indicó que se realizarán seis mesas de trabajo en diferentes temáticas de prevención de la violencia, adicciones, prevención de riesgos, así como la responsabilidad de las instituciones educativas. Para cualquier información puede usted comunicarse al 930-3100. Easy Spot, maestra de ballet, nos informa que niñas yucatecas buscan trascender fronteras a través de la danza, por lo que este fin de semana llevarán a cabo una kermés con la intención de dar a conocer un poco más de lo que realizan, así como recaudar fondos para participar en un certamen nacional. Tenemos una recaudación de fondos porque nos queremos llevarlas a un curso y a un concurso en la ciudad de Monterrey para el mes de noviembre, y pues desde ahora hay que empezar a buscar para tener fondos para lograr ese sueño. Tenemos venta de chocolates, tenemos una gala el 24 de junio en el Auditorio Cintia Ricalde Zurita, y tenemos un curso de verano en el mes de julio del 18 al 22 de julio, con maestros de talla internacional. Luis Castillo, presidente de la CEMIC en Yucatán, revela que el sector de la construcción en Yucatán facilita las herramientas para construir negocios del futuro, y es que se asegura que buscan fortalecer a la industria de la construcción en entidad, y como parte de esto, del 2 al 4 de junio, el Centro de Convención en Yucatán Siglo XXI alojará la 19ª edición de la Expo Construcción en Yucatán. Grandes negocios en construcción. La Expo Construcción Yucatán es hoy el referente obligado como feria industrial en el sur sureste de nuestro país. A lo largo de 18 ediciones previas, hemos sido testigos de cómo nuestras empresas logran concretar negocios con base en estos tres días de intensa actividad comercial. Bajo el agua, así mencionan vecinos de Canacín que se encuentran debido a que sus calles no se encuentran en buen estado, y tras las fuertes lluvias sobre todo. De igual manera, aseguran que este problema no es nuevo, ya que por varios años han padecido el mismo problema. Así lo revela Alberto Martínez, quien es habitante del fraccionamiento Jardines de San Pedro, del municipio de Canacín. Exactamente, porque puede ocasionar, no sé, casi siempre esa parte está rota, está desbaratada. Y quisiéramos ver de qué manera nos pueden ayudar las autoridades de eso. ¿Qué se han reportado entonces? Ya varias veces, desde el hecho que tenemos acá viviendo, no sé, aproximadamente de tres años, sigue lo mismo. Se forma ya un criadero de sapos, de moscos. El secretario de Fomento Turístico del Estado, Saúl Ancona, presentó en la Ciudad de México la campaña Yucatán Ven por Todo. Se informó que esta promoción tendrá una duración de nueve meses y concluirá en el mes de febrero del 2017. Durante este tiempo, se desarrollarán diversas acciones que permitan generar el interés en Yucatán como destino preferido. Escuchemos a Saúl Ancona, secretario de Fomento Turístico del Gobierno del Estado. No, mire, es una campaña que hemos planeado, que va a tener una duración de nueve meses aproximadamente. Y yo creo que hasta el cierre del 2016 pudiéramos analizar cuáles fueron los resultados que vamos a obtener. Yo soy muy optimista cuando hemos lanzado esta campaña el día de ayer. También por todo, vamos a estar en varias revistas de circulación nacional, en periódicos, en pantallas digitales, en la ciudad de México, en Monterrey, en Guadalajara. Reporte Nacional La Secretaría de Relaciones Exteriores autorizará las dos solicitudes de extradición de Joaquín el Chapo Guzmán hacia los Estados Unidos. Ante esto, la defensa del narcotraficante tiene 30 días para inconformarse a través de un amparo, el cual en caso de no proceder, la PGR hará entrega de Guzmán Loera a las autoridades del vecino país del norte. La sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación negó que vayan a regresar a clases y advirtió que con amparos colectivos enfrentarán los despidos anunciados por el gobierno federal, los cuales consideraron como ilegales. Entre el 10 y el 15% de las gasolineras del país corren el riesgo de desaparecer ante la reconfiguración del mercado con entrada de más competencia, de acuerdo con una consultora. México ocupa el segundo lugar de América en Esperanza de Vira, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. Chile ocupa el primer sitio. El jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Manceras, anunció que en breve comenzará a aplicarse el protocolo para regular la actividad de escoltas en la capital, el cual incluye placas especiales para autos de seguridad privada. Un lesionado con fractura de pierna fue el saldo de la colisión de un motociclista en la carretera Mérida-Tisimín. Esto ocurrió alrededor de las 6 de la mañana, cuando se dirigía a su trabajo y fue impactada por un automóvil que aseguró no verlo. En Tisimín, hoy por la mañana, la policía municipal aseguró a 7 personas de origen cubano. De acuerdo a datos recabados, en una vivienda colgaba un letrero con la leyenda Auxilio, estoy secuestrado. En respuesta a esto, la corporación municipal, en coordinación con agentes estatales, incrementaron un rápido operativo. Al arribar a la vivienda, se encontraron con 7 personas de origen cubano. Algunos se encontraban atados, no tenían dinero, alimentos ni agua. El clima Para hoy viernes, el pronóstico indica un 70% de probabilidades de lluvias en el centro, occidente y cono sur del estado. Las temperaturas serán máximas de 42 grados centígrados y las mínimas de 22 grados. Informe financiero El dólar americano se cotiza en 17 pesos con 95 centavos a la compra y 18.70 centavos a la venta. El euro se cotiza en 20.33 pesos y se vende en 20 pesos con 90 centavos. Gracias por acompañarnos en este corte informativo. Despido la señal de 100.1, la nueva amor, comadre 98.5 y Kisefe en 97.7. Más adelante, más información. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.